Bienvenido al canal de YouTube de The Defeating Apelipsy Foundation. En esta presentación discutiremos qué son las convulsiones tónico-clónicas, los síntomas de las convulsiones tónico-clónicas, qué hacer si alguien está teniendo una convulsión tónico-clónica y los tratamientos para las convulsiones tónico-clónicas. Asegúrate de darle me gusta a nuestros videos. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Haga clic en nuestro enlace de donación en la parte superior de nuestro canal y done hoy. Su donación nos ayuda a marcar la diferencia para quienes luchan contra la epilepsia. Agradecemos mucho su apoyo. Las convulsiones tónico-clónicas, anteriormente conocidas como convulsiones de gran mal, involucran dos fases, la fase tónica y la clónica. Ver a alguien tener una convulsión tónico-clónica puede ser muy aterrador, pero lo importante es mantener la calma y comprender lo que está sucediendo. Durante la fase tónica, una persona pierde el conocimiento y puede caer. El oxígeno es forzado al salir de los pulmones y la persona llora o gime. La persona puede comenzar a echar espuma por la boca o morderse la lengua. Es importante ponerlos de costado y no ponerles nada en la boca. La fase clónica consiste en movimientos espasmódicos que afectan la cara, los brazos y las piernas. Después de uno o tres minutos, los movimientos bruscos disminuirán. Cuando el cuerpo se relaja, algunas personas pueden perder el control de los movimientos de la taza o de la vejiga. Pueden soltar un gran suspiro y la respiración vuelve a la normalidad. Una vez que finaliza la convulsión, la persona puede permanecer inconsciente, como si estuviera durmiendo. Permítales descansar para que puedan recuperarse lentamente. Pueden parecer adoloridos o molestos debido a una convulsión. Ayúdalos a mantener la calma. Algunos pueden no recordar haber tenido una convulsión o pueden experimentar pérdida de memoria. Algunos pueden tener dolor de cabeza o vómitos después de la convulsión. Si presencia que alguien tiene una convulsión tónico-clónica, mantenga la calma. Retire cualquier cosa en el área que pueda causar lesiones. No restringas a la persona. Gire a la persona de lado y coloque una chaqueta doblada o una manta debajo de su cabeza. No ponga nada en la boca de la persona. Puede causar lesiones a la persona y a usted mismo. Quítese las gafas o afloje las corbatas alrededor del cuello. Cronometre la convulsión. Cualquier cosa que supere los cinco minutos solicite ayuda médica. Verifique si tiene un brazalete médico. El número de un cuidador puede estar en él y pueden ayudar hasta que llegue la ayuda médica. Una vez que la persona recupere el conocimiento, manténgala tranquila mientras se recupera. Un médico puede ordenar una resonancia magnética para detectar cualquier cicatriz en el cerebro que pueda estar causando que la persona tenga convulsiones. Los medicamentos comunes que se usan para tratar las convulsiones tónico-clónicas son el ácido valproico, la motrigina, levetiracetam y topiramato, la estimulación nerviosa, la dieta cetogénica y la cirugía son opciones para las personas que tienen epilepsia resistente a los medicamentos. Para obtener más información sobre las convulsiones tónico-clónicas, consulte nuestros recursos utilizados en la presentación de hoy. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras páginas de redes sociales. Nos encantaría saber de usted. Deje un comentario a continuación o envíenos un correo electrónico a info.defeatingepilepsy.org Gracias por su apoyo y juntos venceremos la epilepsia. Mira nuestros otros excelentes videos en nuestro canal y suscríbete hoy. Tú tienes el poder de vencer la epilepsia.